Ok amigos, pues estamos continuando con el reto de Jelly Beans Si no se enteraron, les dejo en la parte de abajo el video Y estamos haciendo prácticamente el reto de los frijolitos de sabores La parte 2 La parte número 2 En la primera nos chutamos 8 Y esta vez van a ser otros 8 Estamos súper saladas, Crisich Y vayan a ver, para que vean Los que probamos cada quien Quien es como punto de gritar Algo nos atacó en ese video Oh sí, nos atacó una presencia muy fea Muy maligna Muy maligna Bueno, ya, deja No las acomode Quiero ver, quiero ver Yo ya vi que va a salir No mames, te toca el alito, por favor Quítese el Joker Una, dos, tres Pobres Una Vale, ve Pobres, chavo, voltea a ver para arriba A ver los ojos, Kim Otra vez, güey Otra vez, güey Otra vez, güey Es que esos hay muchos, güey No, pero ese sí va a ser todo podrido Sí, pues por eso O popcorn Tú puedes, popcorn, popcorn Ah, jajajajajaja Alguien de darle bueno No, me voy, ahora vine Yo ya estoy viendo agentes, güey Tú no mames ¡Si te vomito! ¡Qué asco! ¿Yo me asusté? Creo que perdió ¡Mmm! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! Echa la escuela, mi amor, no se desgache, ya la escuta No, no, perdón por vomitar, pero está de la verga No puede ser el mismo pinche puto ¡Mijol! No, no, yo dije que el negro se escuchó, no me quiero ni más ¡No mames! ¿El negro? Se sabe como a caños en los puros, es como caño, amor Tú puedes, ya ese no sabe fuego, ese ya no sabe fuego Sí, también sabe fuego Sí, bueno Sí, voy a tirarlo allá afuera al patio, wey Ok, ya estamos con un patio comercial ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No mames! ¡Qué asco, wey! ¿Ya me había vomitado alguien? ¿Ya te había tocado? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sígueme, sígueme, sígueme Ok, pues estamos continuando, perdonen ustedes el corte comercial Cuéntanos como estuvo tu experiencia No mames, es todo de la chingada Lo que sigue de la chingada Yo digo que le demos otro shot porque lo vomito todo ¡Sí, sí! ¡No, ya, ya! ¡No, ya! ¡No seas manchada! ¡Sí, ha vivido! Me duele la garganta, duele la... A ver, quiero ver que lo barajees porque me hacen trampas siempre ¡Ay, sí, sí! ¡No, no mames! ¡Psycho! Yo no confío ni en mi sombra ¡Eso es! Mejor que agarremos cada quien una carta, ¿no? Como que vas a las... ¡Es tu suerte! ¡Ándale, sí! ¡No! ¡Buena onda! Sí, a huevo, a huevo Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Es mi suerte, güey! ¡A huevo! ¡Sí, la neta! ¡Oh, my God! Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver Ahí va el negro, ahí va el negro, ahí va el negro ¡Echenle el negro! ¡Echenle el negro! ¡Echenle el negro! ¡Qué asco! ¡Pásenle el bobito, por favor! ¡Qué boca, madre! ¡Dios! ¡Ni siquiera sabemos si es el de cerrillo! ¡Ah, sí! ¿Por qué cerrillo? ¡Saborcito a chocolate! ¡A huevo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Regale a Dios! ¡Vamos a ver si existe, mon! ¡Pon a prueba a Dios! ¡A ver! ¡Pon a prueba a Dios! ¡No sabe feo! ¡No sabe feo! ¡Diosito! ¡Jesus Christ! ¡Por favor! ¡Ahí va! ¡Vamos, Cristina! ¡Esta es tu prueba máxima! ¡Después de esto! ¡Está grabando la cámara! ¿Sabe qué es lo mejor de todo? ¡Está grabando la cámara! ¡Sí! ¡Que después de esto ya no le voy a dar asco otras cosas! ¡Exacto! ¡Es como! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así que ya! ¡Órale! ¡Una, dos, tres! ¡No te lo traigues! ¡Va a que masticar! ¡No! ¡Entonces! ¡Sí, ese sí! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Ah! ¡Dicen que ese es el peor, Cristina! Lo peor que te puede haber salido es ese, güey. Gracias por quitárnoslos de encima. Sí, la tía. No, de todas maneras está de la verga, güey. Le voy a mostrar de la mierda. ¿Qué hago? ¡Mastícalo y trágalo! ¡Esto está es random! ¡Hashtag qué hago! ¡Mastícalo y trágalo! ¡No huele, güey! ¡Mira, suéltale, suéltale! ¡No, hazme! ¡Sí! ¡No mames! ¿A qué huele? ¡Como a cajita! ¡No huele horrible eso! ¡A ver, soplalo otra vez! ¡No, mi amor! ¡Ese es de chocolate! ¡Sí, a ver! ¡Soplale a ella! ¡A ver! ¡Es chocolate! ¡Ajá! ¡Te das bien burra! ¡A ver! ¡Es chocolate! ¡Sí, es chocolate! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Es chocolate, Cristina! Es que... Es el licor de chocolate. ¡Sí, sabe rico! ¡Nadie! O sea, ¿dónde? No quiero respirar, pero no quiero que sepa tan feo. ¡Qué suertuda, Dios! ¡No mames! ¡No huele! ¡No sabe tan rico! ¡No! ¡Wow! ¡Pero no sabe a zorrillo! ¡Ay, eres bien exagerada! O sea, ¿te dieron algo de... ¡No hice nada! ¡No quise limitar! ¡Solo dije! ¡Con tu cara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pense que era el malo! ¿Qué dice? ¿Dios viste? ¡Diosito lindo, Jesus Christ! ¡Huevo! ¡No tienes nada mejor que hacer, Pulebra! ¡Sobres, sobres! ¡Una! ¡Rostres! ¡Ay! ¡Atrámatelo! ¡Y qué bueno que eres el negro porque... ¡Cúlero! 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 ¡Porque me ha tocado uno, wey! ¡Cierra los ojitos, Lalito, y voltea para otro lugar! ¡Cierra los ojos porque tú ves de... ¡No mames! ¡Si no soy GoPro, cabrón! ¡Cómo va así, wey! ¡A ver! ¡Ya! ¡Este! ¡Ay, no mames! ¡No te toca! ¡No te toca nada chido! ¡Puede ser el de lima o otro, no sé qué sé! ¿Qué es loco? ¡Ah! ¡Es pasto! ¡Ajá, pasto! ¡Ah! ¡Como quiera! ¡Tenía un rojito en la mano pero tú le dijiste el cierre a los ojos y lo solto y agarrarlo! ¡Cuánto juro! ¡Pasito! ¡Pasito! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Sabe todo tal cual! ¡Sí, verdad! ¡No, yo he comido pasto y no sabe feo! ¡No sabe feo pero sabe a pasto, wey! ¡Interesante! ¡Me he comido pasto, wey! ¡Ay, sí! ¡Hasta me llevo tu tupito a hierbas así frescas! ¡Ja, ja, ja! ¿A ver a qué le huele el hocico? ¡No, gracias! ¡No mames! ¡No mames! ¡Etre bombito, tequila, wey! ¡No mames! ¡Qué suerte tengo, wey! ¡Dios sí existes, wey! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Puta! ¡No mames! ¡Pura sal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, es que es lo peor que... Es para ver si fuera! Yo todavía tengo, miren. Es difícil pasárselo. ¿Sí? ¿Vale? Como cuando sabe de culero, ¿cómo te lo pasas? ¡Ahí está cabrón pasárselo! ¡No está fácil! ¡Vamos, Kim! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, blanco! ¡Eso está, papa! ¡El blanco es... ¡¿Toallitas! ¡Toyitas de bebé o... Coco! coco esta light que tocó poco a cuando llevamos cuatro nos cuatro interventor 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Venga, wey Kim otra vez, nos van a salir todos en altas Vamo Kim Vomito, vomito Esperate, espera, no Ah esa de pasta esta chido, si compraría una bolsa de pasta hay otra vez no mames y ese es el vómito a durazno vómito por tercera vez es durazno venga amor no ahí esta el boxeo vómito que cosa tan asquerosa tu puedes como le sacas los ojitos la cara de gris pero vómito esta madre wey parece que si quieren cambiarlo tu puedes Kim no mames si si puedes venga venga amor venga ya tuve el agua no huelo ah si huele tu que pedo con tu cara de asqueros y ladro y tu no te lo comiste empatía van 5 huevo ya ya huevo 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 dicen que mal paso darle frisa va a salvar otra vez no ni pedo verga el huevo podrido cabrón ojala wey ojala sea el huevo podrido ojala ay no por que no mames no no puedes ni siquiera saber si la neta ya que la neta ya me toca wey la neta ya es que ya me toca sinceramente pero yo espero y confio en dios nuestro señor satanás que no 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 que neta este rico no mames que poca madre satanás tu molas no no se vale vamos que siete o al menos que sea el queso me esta gustando un chigo pero no es polomita A ver No, pero si me huele la boca No, si es queso No Pues no me sabe Sabe como a quemadito Ah, caramelo Va, venga A mí me supongo así Una Dos, tres Y empate Sacamos otra Sacamos otra Una, dos, tres No, no Ay, pobrecito Espérate, espérate Bueno, ya Están las siete, ya las que siguen es la última Esto es huevo podrido ¿Huevo podrido? No ¿Es el queso apestoso? Ah, sí se me hace No está tan culero, el queso no está tan culero El queso no está tan culero Tú puedes Kimberly Bonilla Ah, el queso Ah, sí No está tan culero No No, pues después del vómito No, ni tres veces No mames, vómito tres veces ¿Este si vienes el último? Sí En este nos salvamos No hubo zorrillo Vamos, 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 vamos Puta madre No, por favor Ay, no Vamos a probar uno No, vamos a probar uno Nomás para ver si Algo porque ya me quedé con la duda No, no, no Lalito Interventor Interventor A ver Uh, vómito Uh, puede ser vómito Vómito o durazno, mi amor Régale a nuestro señor Satanás No, por favor Jesus Christ Ahí va el vómito ¿Durazno? No, no No mames Te lo sacabaste todos Qué suerte Sí, te llevaste tres de vómito, Kim Ay, qué bueno Primero lo probé, estuvo horrible No mames No mames Qué feo No, no, no Otra De huevo podrido Este de qué es este Ve, este es huevo podrido Ajá Bueno, pero quiero aclarar que si no me gusta lo voy a escupir Porque ya no tengo la obligación Sí, lo diga Ahora Ten Pero no lo voy a hacer Yo les dije que así ya no Bueno, comí uno de estos, ¿no? ¿Neta? Salomita No mames Salomita Hasta que te toque una Te tiene que tocar una ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es palomita Es el que menos asqueroso es si no le tocó nada ¿Y ustedes que se lo hacían a la mujer? No, yo en esa sí no sé cómo no vomité O bueno, agarra uno pues al azar Ah, bueno, puede ser vómito, ¿no? Vómito o duraznito Vómito o duraznito Ya me toca durazno Ay, si te toca durazno ya me... Ah, sería una mamada Ya, ya me... Sí, ya Sí, ya, porque ya comí un chingo Ya este debe de ser vómito Ay, sí, es durazno Ya te hubiera dado asco No, es vómito ¿Sí? Y sí sale vómito ¿Verdad que sí? ¿Y no te da asco? Sí ¿Cuándo comiste? Se lo sigue tragando ¿Qué sí? ¿Cuándo comiste el vómito? No, pues nunca has vomitado, güey Así como cuando vomitas es... ¿Verdad? Ay, vio Ajá Ay, no mames ¿No haces ni un gesto? No ¿Really? Es que no sé cómo se ve eso O sea, a lo mejor ya te tocó otro feo y... No, no, sí se lo tomé No, gracias Pues bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar No se vale la suerte con malditos, de verdad Nunca había visto una persona con tanta suerte Pero bueno, esperamos que les haya gustado Si quieren ver más retos de este estilo No olviden dejar su super like Y los canales de todos y el Twitter de Cris En la descripción ¡Nos vemos! ¡Adiós!